Antes era incertidumbre, ahora podemos ir a angustia. Nos acaba de decir Mario Negri, que compartió la primera parte del programa, de depresión social, ¿no? Ningún sentimiento bueno. Sabemos que no es fácil o no es posible flotar sin hacer nada durante un año y medio. Sobre todo con estos niveles de inflación y de pérdida de ingresos. O sea, acá creo que hay que tener bien en claro que es muy difícil no hacer nada en materia inflacionaria. Yo creo que este es el gran desafío que tiene el gobierno. Primero, esto que está haciendo, que me parece bien, digo, dando señales de continuidad, por lo menos de sostener a los mercados como se pueda. Obviamente pagando las turbulencias y los costos que estamos viendo. Ahora, dicho esto, me parece que lo que tenemos que entender es que con 6, 7% de inflación al mes no se puede seguir porque eso implica más inflación para adelante. Resulta que hace un rato hablé con Pichetto. Quiero pasarles un pedacito de Pichetto. Esto es una persona con mucha mesura. Imagínense cuánto tiempo estuvo en el Senado a cargo de un espacio muy, muy importante y con mucho revuelo, ¿no? Hablé con Pichetto y esto es lo que dijo. Hay un fortalecimiento de Kicillof. Hay que empezar a ver las partidas que van a ir a la provincia de Buenos Aires de cara al año 2020. Batakis es una figura vinculada al peronismo de la provincia de Buenos Aires. Y porque, indudablemente, la elección de la provincia de Buenos Aires, que puede ser anticipada, es un dato relevante en el proceso electoral del 23. Esto yo lo miro ya con mirada política. Te voy a hacer una reflexión del acto de Senada, Fernando. A ver, los que estaban ahí gritando Cristina Presidenta no estaban diciéndolo por el año 23. Esta es mi visión. Tremendo lo que dijo. Los que decían Cristina Presidente mientras el ministro renunciaba, no hablaban del 2023. No estaban hablando a futuro, Claudio. Estaban hablando de ahora. Sí, ahí yo diría, hay dos curiosidades. Una, el riesgo que implica en términos institucionales o la falta de responsabilidad institucional tratando de decididamente expulsar a un presidente constitucional. Segunda cuestión, que es la realmente curiosa, es todos ellos exculpan a Cristina del gobierno que ella creó. Esta idea de que Alberto no es el gobierno o que Cristina no es el gobierno es una construcción ficcional, fantástica para absolver a Cristina de lo que en todo caso sería un error político personal. Pero también se puede interpretar esto de que Cristina viene por todo, ¿no? Viene por todo. Viene ahora ya por el Ministerio de Economía, Rubén. Viene a hacerse cargo porque consensúa una ministra que no es del riñón de Alberto ni nada parecido y que viene por más. Cristina Presidente ahora, ¿simbólica o realmente es lo que le piden los que están cerca de ella? Bueno, el problema es que la primera que no quiere poner la cara frente a este gobierno y decir que este gobierno es de otro es Cristina. Ahora está a cargo. Y ahora está a cargo. Esto es lo que... Por ahí con Claudio tenemos alguna diferencia de interpretación en esto. Yo creo que Cristina comete para su estrategia histórica, porque los Kirchner tienen una larga tradición de no hacerse cargo de los problemas y acaparse, comete un error en su estrategia que es comprometerse con este gobierno al que considera que no es de ella. Una persona con mucha experiencia y con mucha mesura, por eso repetía, y repito lo que dice Pichetto, la gente que está ahí, probablemente agitada quizás por las mismas personas cercanas a Cristina, pedían, Cristina Presidenta ahora, es parte, esta decisión de poner a Silvina Matakis es parte de este Cristina Presidenta ahora. Yo concuerdo con Rubén que es un error estratégico el quedar pegada a este gobierno, pero es un error estratégico. Primero. Primero.